Hola, 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 ¿qué tal les va? Bueno, antes de empezar les quiero decir que mi nombre es Karina y el canal como aparece acá abajo es Karil Pan. El video de hoy es una reseña sobre un producto que vino en la caja de Birchba, que es una paleta de sombras. Es precisamente esta paleta de sombras que es la de Forbes, así que sin nada más que añadir vamos a empezar con el video. Ok, es esta paleta, trae 5 sombras, ya yo hice un maquillaje que ya está subido, se los voy a dejar por aquí. Y esta es en la paleta, se llama en el tono Golden Goddess y es de la marca Ford. Es una sombra alta pigmentada que está hecha con vitamina E y ácido alburónico. Es animal cruelty free y vegan friendly. Ok, ahora vamos a empezar a hacer el maquillaje y les voy después diciendo mi opinión sobre las sombras. Antes que nada primer, porque mi piel, mis párpados son sumamente grasos. Voy a agarrar este tono para probar qué tanto lo puedo usar. Más que todo por mi tono de piel, que será un tono muy sutil de transición, entonces lo voy a subir un poco más. Para el tono del pie es bastante pigmentado, tiene un poco de fallout y es polvorienta, como ven. Ahora voy a agarrar este tono, vale, y lo voy a usar en la zona de transición. Igual, sigue siendo un poco polvorienta. Eliminamos el exceso y voy a centrarlo en la esquina externa y después arrastrarlo hacia dentro, movimientos circulares. Repetimos el procedimiento en este ojo. Ahora voy a utilizar el tono más oscuro, que es el del medio. Y como voy a hacer una especie de cut crease, lo voy a centrar en la esquina externa. Para añadirle color. Pigmentan bastante bien, este no es tan polvorienta como el resto. Ahora voy a agarrar esta sombra con el dedo y la voy a ir poniendo donde no tengo o no puse sombra. Con pequeños toquecitos y después vamos a difuminar. Y es bastante pigmentado. Y cremosita. Y si me pasé, difumino con... Ay, que apliqué. Ay. Ok, ahora voy a agarrar este tono clarito y lo voy a usar como un toque de brillo en la esquina interna. Y estas no tienen fall out. Estas de brillo son bastante cremosas y si usamos el pincel suelen ser más sutiles que con el dedo, pero eso pasa con todas las sombras metálicas. Vale. Ahora voy a hacerme el rostro fuera de cámara y después vuelvo para decirles mis opiniones sobre la paleta. Ok, ahora voy a agarrar el tono clarito este y lo voy a poner en la parte interna aquí mismo. Y lo voy a difuminar hasta el centro. Y con... voy a retocar. Y ahora me voy a poner la máscara de pestañas y el labial. Ahora, este es el resultado final. Como ven, hice... utilicé todas las sombras de la paleta y fui diciendo las cosas que iba encontrando a lo largo del camino. No es la primera vez que uso esta paleta para el maquillaje, pero me encanta. Lo único que veo es... Que esta que no tiene fallout no tiene casi pigmentación comparada con las anteriores. Vale, entonces tenemos esta que es casi del mismo tono de mi piel, solo que más rojiza. Esta es la marrón clarita. Marrón oscura. La primera metalizada y... La siguiente. Ahí está. ¿Ves? Pero esta creo que es por el toro que es más... Este, frío. Que cálida como son las anteriores. ¿Vale? Es eso. Son... Es una paleta bastante pigmentada. ¿Vale? Para ser una sombra que por lo menos no conozco la marca. Me gustó, me impresionó. El problema del faux out no tengo problemas. Igual sé que me cayó un poco aquí y lo pude limpiar. Sí. Lo pude limpiar sin ningún problema. Y este... Yo la seguiría usando. Capaz no la compraría porque cinco sombras para mí no son suficientes. Pero digo, para mí, capaz para ti esto ya tiene muchas sombras. Entonces, si estás buscando una paleta para el día a día, que no te gusta mucho innovar, que siempre vas con los mismos colores, esta puede ser para ti. Es más, creo que está bastante bien para la paleta. Tiene varios colores. Tienes un iluminador, que para mí este iluminador es muy oscuro para mi piel. ¿Vale? Porque soy muy blanca. Pero tienes tono de transición, uno oscuro para hacer tonos más oscuros. Y dos metalizados en el que pueda jugar. Así que me parece que está completa la paleta. En contra, que puede caer producto, que las mates son polvorientas, por lo menos estas dos. ¿Vale? Lo que sí es que les voy a decir cuánto producto tiene, pero no me aparece atrás. Es de plástico. Lo que no me gusta es que no tiene espejo y me gustan las paletas con espejo. Pero claro, si me lo ponen de este tamaño, no me gustaría. Entonces, es mejor así. Puedes ver las sombras que tienes y puedes agarrarlas perfectas para viajar porque es sumamente compacta. Así que probablemente si necesitas hacer unos viajes ahora, si necesitas hacer unos viajes y todavía está en mi colección, la llevaría. Le digo eso porque con el coronavirus creo que no vamos a poder hacer viajes en mucho tiempo. Así que, I like it. Me encanta. Ahora bien, si te gusta este tipo de videos y de reseñas, recuerda darle me gusta, compartirlo con tus amigos amigos, suscribirte por acá abajo en el botón rojo y nos vemos en el próximo video. Antes que nada, déjame recordarte que voy a dejar mi cara flotante por aquí para que te suscribas si todavía no lo has hecho. Mi último video del canal por si quieres ver más videos y una que voy a escoger en la edición. Y ahora sí, hasta el próximo video. Bye. Bye.